A ver, hemos entrado a la bóveda y el hijo de puta que lo empezó todo está aquí y nos invita amablemente a pasar porque, o sea, le dice eres una puta herramienta y tu hermana es una herramienta también, así que ven conmigo que te voy a sacrificar, payaso. Pero, ¿se ve bien la com? En plan, ¿la ha enfocado bien? Ya, así que vamos a seguirle el juego, yo que sé. Se viene la muerte por aquí, let's go. Ojo, es una celda eso, ok. Se supone que aquí había contenido a los miembros de la secta, pero los miembros de la secta, clavos, vale. Ahora puedo recargar la clavadora, que la tenía... Si me están dando balas, es que se viene algo. ¿Dónde tengo? Aquí, al final. Si me están dando clavos... Y voy a ir... No voy a ir con la clavadora, voy a ir con la escopeta actual, que tengo siete tiros. Me vendría bien guardar... Bueno, me vendría bien que me dieran cintas y guardar también. Nada por aquí. Seguimos bajando y bajando y bajando. Un sistema, una especie de generador o algo. Ojo, una gran trampilla. Un gran altar. Que se va a accionar con este botón. Espero no tener que hacer nada antes, porque si no es su puta madre. O sea, como me estoy dejando algo. En la trampilla no se puede interactuar. Vamos a pulsar el botón entonces. What the fuck? Oh, ok. Así que esto es un puzzle. Esto es un puzzle. Podría colocarse algo aquí. Ah, ok. Vale. Podría colocarse algo aquí. Pues no tengo nada que colocar aquí. Que quieran que coloque. No, no tengo nada. Oh, el candado. El candado. Los junto. Para dos antes, ok. O sea que... Y ahora coloco el candado. Pero para qué esto? 100 de IQ. Bueno, 100. 200 de IQ. 100 de IQ es poco. Soy buenísimo. ¿Y ahora qué? Ahora giran las dos a vez. Yo creía que... Porque la polia está... O sea... Vale, o sea, tiene sentido. Pero no le había encontrado el sentido antes de hacerlo. Digo, lo único que se puede hacer con esas dos cosas... Es ponerlas igual y poner el candado con los objetos que tenía. Me ponía, puede colocarse algo aquí. Lo único que se me ocurría era el candado. Ya soy buenísimo. Ya está, no tiene más. Y ahora se viene. No sé qué terror tiene que ser bien. Pero si Ana está ahí, Voy a encontrarla. No importa qué. No sé a qué clase de terror me enfrentaré ahí abajo. Pero si encontraré... Ojo. Super alto en mi oído. Si ahí abajo está Ana, pues que... Que let's go. Que le va a nadar por club. Escalero es al búnker. Ah... B1. What the fuck? Está viniendo algo? Es solo la música, ¿no? Ok. Ok. Ah... Una carga de alta potencia. Se puede utilizar con la lanza eléctrica. Cojonudo. No es tan mal que me den armas. Su puta madre. Ah... Se puede bajar. Se puede ir por la puerta. Podemos volver a donde estamos. Un traje para la radiación. Igual convendría ponérselo. Digo yo que si la gente de aquí... Ah... Bueno. Esta ya está todo infectada con la enfermedad. Esa es la placenta sagrada. ¿Qué coño es eso? Parece que es su salvador. Ah... El tío ese. Yo que sé. Ahora será una puta placenta enorme el bus final o algo. B1 o escaleras. Vamos a ir escaleras. Primero. No. Está cortado. O sea que... Puerta B1. Let's go. Bunker 1A. Le ha costado apuntar. Y esto un montón de cruces. Un montón de movidas. Con el sonido tan alto no oigo nada de lo que está pasando. Vosotros creo que lo estáis escuchando mucho más bajo. A mí me está petando los oídos. Completamente. Me está petando completamente los oídos. Ojo. Eso se mueve. Es un pie. Vamos a ver el diario. Diario secreto de un miembro de Pollux. No sé si se me oye bien. Me voy a acercar un poco al micro. Se me oye bien. Yo creo. Diario secreto de un miembro de Pollux. Ok. Vamos a ver. 16 de mayo de 1980. Han pasado seis meses desde que ese maldito Bertram cerró la bóveda. Desde el interior. Ya casi no me reconozco. Deberíamos estar protegidos de la radiación. Se supone que éramos los elegidos. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no somos dignos? Nuestros trajes solamente han servido para retrasar el proceso de envenenamiento de la sangre. De la sangre. De la sangre. Nada más. A Bertram nos había prometido una cura. Pero llegados a este punto no siento que quede esperanza alguna para mí. Y un pie. Bueno, una pierna entera. Vale. Podemos ir fondo o podemos ir izquierdo. Vamos a ver. Ahí hay un enemigo. Ok. Así que vamos a pillar una... Porque a este lo conozco. Es de los gordotes. Y estos se mueren de un lanzazo eléctrico. Hola, señor. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Let's go. Eso está bien. Palanquita. It's true. Muere. 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 Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Muérete. 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 Ok. Vale. Bueno. Vale. Sep, 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 sep Eh, sigo en bien Me ha metido una hostia pero sigo en bien, ok Vale, 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 vale Bien, 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 bien No, no está mal, no está mal, no está mal Un battle enorme Vimos manos negras en el de la morgue Aquí hay algo encima Una tapa de metal atornillable Que se utiliza para cubrir las tuberías O sea, una puta tuerca con taponcito ¿Para qué lo queremos? Ni puta idea Pero estaba bien custodiado esta mierda Igual este enemigo era el del diario incluso Ah, zona extraña para poner un... What the fuck Ah, what? Lo he matado de un golpe Pues para eso no utilizo la puta lanza eléctrica De mierda Lo he matado de un golpe Actuali De puta madre De puta madre Cojonudo Cojonudo Estaba diciendo que mal... O sea, un sitio muy raro para poner un battle enorme ¿He visto algo ahí? No Una cocina Es... Bueno, es un bunker O sea... Se me había olvidado que lo habían llamado bunker Una cinta de guardado de puta madre Era justo lo que estaba pidiendo antes Ah, me falta... Me falta el punto para guardar Pero me han dado una cinta al menos Ok Cadáver a medias Y... Puertecilla Vamos a ver Vamos a ver Bunker 1-2-B Ok Nada raro Seguimos bajando Nos encontraremos a Bertrand ahora Y a William Que por algún casual está vivo Porque el cadáver se movió de ahí Así que quizá tenía todas las radiaciones Y se ha vuelto... Ojo Para esto era la tapa Pero vamos a... Vamos a verlo más adelante Quiero mirar primero todo Una... Manivela Quiero ver primero todo Un diario Una puerta Y una cosa Un set de clavos Vale Era... Era solo munición Munición que me va a venir de puta madre Seguro Porque el boss final tiene que estar cerca Pero... Ah... Su puta madre Otro diario de Pollux ¿Es esto? No No es Un libro de registro del equipo de mantenimiento O sea que eso va a ser un puzzle de cojones Open Closed Ok O sea que Gira está closed Y... En... Perpendicular está open Ayer intenté poner gasolina en una lata Pero no importaba cuánto girara la maneja No salió ni una gota de gasolina O sea que es para... Necesito un recipiente entonces para la gasolina Aunque estaba llena Le conté al jefe lo que había sucedido y parecía extremadamente decepcionado Agarró tres manejas pequeñas y dijo Espera aquí Y luego se fue Regresó 15 minutos después con un bote lleno de gasolina Ok No tenemos ningún bote Así que antes de hacer esto Y de poner... Ah... El tapón del tubo Necesitamos... Obtener un bote Y el bote va a estar probablemente... En esta puerta Así que antes de mirar el puzzle Esto está... Suena hiper alto tío Me está dejando los oídos a la mierda Ah... Antes de intentar hacer el puzzle Vamos a... Pillar el bote Que estará aquí Supongo Y va a haber enemigo No Le deberíamos pillar un bote Y eso era una bomba de gasolina Dijo Vuelvo en 15 minutos Y volvió con un bote lleno de gasolina Dos caminos Esto me suena mucho a... Al mausoleo Pero... Obviamente no es la misma zona Voy a mirar por el otro lado Hostias Tu puta madre Payaso ¿Está vivo o está muerto? O sea... Es una estatua, ¿no? Porque tiene una manivela En el puto pecho No me jodas No me jodas Ok ¿Hay que matarlo? ¿Hay que matarlo? Hostias Hijo de puta Eh, no puedo... Ah, no puedo pasar Vale Ah, ¿y ahora qué? Sopla pollas Cómeme el rabo Payaso Me comes la polla Es un normal Let's go Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta esto, me gusta No sé ¿Por qué no? Sé que se le puede matar Pues mira Lo hemos chiceado a tope, loco Lo hemos chiceado a tope ¿Se le puede matar? No, no se le puede matar Solo hay que pasar detrás suya Solo hay que pasar por detrás suya Es como el gordo Ok Esto es... Otra etapa Yo necesitaba un recipiente Pero vale Esto es como el gordo Ah... O eso creo Ah... No parece que se le puedan matar Se pone rodillas y puedes pasar Pero no puedes hacer nada más O sea que hay que O esquivarle O... O... Dejarle de rodillas Disparándole un cargador entero De... Del lanzaclavos Que ya no me queda más Me quedan siete balas Y pasar A... Y atravesarlo Pero no parece que se pueda matar Si no estaría muerto ya O quizá le quite la mitad de la vida Y si hubiera seguido disparándolo Lo hubiera matado Pero... Ya intenté eso con el gordo Y lo único que hice fue Gastar un montón de escopeta Y un montón de recursos Y... O sea Me quedan... Me queda mucho de la lanza eléctrica cargada Que de hecho debería utilizarla para Aturdir a este tipo de enemigos En vez de gastar munición Creo que va a ser lo mejor Ah... Pero del resto Ah... No me quedan demasiadas Así que vamos a ir con la lanza eléctrica A ver si funciona Lo dejo en el piso Ahí en el suelo Aturdido Y le dan por culo Ah... Por suerte Vamos a guardar el avance Así que ahora puedo Ni siquiera disparar Ah... Está guay Vamos a ver si dice algo nuevo Debería decir algo nuevo Esta vez Vamos a ver Vamos a sobreescribir el siguiente Pues si acaso lo del glitch Del archivo Para cuando vaya a leer Todos los archivos Y más Vamos a sobreescribir Pues el último De hecho es este 20-30 Pues el 15-41 Vamos a ver Yo soy Emma Recuerdo todo Me caí en el río Desde el puente Todos estos años Noa mantiene a mi hermana Ana en el búnker subterráneo Punto No se debe Es la persona encargada De haber diseñado Todo esto Ha tenido a mi hermana Encerrada todo este tiempo Y no permitirá Que no vuelva a lastimarla Esto se termina Ahora Es hora de poner El punto y final El 90% de mis teorías Acerca de este juego Eran correctas Así que La historia Es bastante predecible O sea No El girito Tiene que dar un girito Ahora Mucho más Impredecible Porque hasta ahora Eso El 90% De las suposiciones Que había tenido Eran correctas Así que No se si Meter un lanzazo eléctrico Al pavo este Me va a meter Con su martillo Probablemente Dime que Jeje Pasa loco Muy buenas Tío Vale Podría atravesarlos Pero es que es muy gordo O sea No creo que pueda Nice Oh Se le puede matar Ok Se le podía matar Interesante No se va a levantar ¿No? Sé que se le podía Levantar Sé que Se le podía matar Nice De puta madre Yo creía que Solo había que pasar Alrededor Como con el gordo Pero Este atelier Se supone que es una Persona de la secta Es un ser humano Normal y corriente En teoría Bueno Normal y corriente Tampoco Pero Eso Tenemos dos tapas Me falta el recipiente Escaleras al búnker Un esqueleto Ojo Estos son Iron Maidens Unas Unos aparatos De tortura Interesantes What the fuck Me lo tenía Que haber Pelado A ver Se supone que Un Iron Maiden Te cierra Adentro Y ya está No hace así Pero bueno Lo he hecho Por una puta Morfina Nada más Es como Cojo esta Morfina Pero Es una puta Trampa Ok A precaución Let me pass Let me pass Ok Hijo de puta Hijo de puta Vale Pues nada La morfina Que hemos pillado Por la morfina Que nos vamos a chutar Ahora mismo Para adentro O sea No tiene más Y esto era What Diario Bertrand Wildberger Let's go Tenemos dos páginas Para leer Vale 7 de septiembre De 1971 Lo logramos Después de muchos Incendios fallidos Con sujetos de pruebas anteriores Pudimos traer dos niñas gemelas Sanas al mundo No sé si seremos capaces De repetir esta hazaña Pero es un gran progreso Ana y Emma Esperaremos hasta que los sujetos Cumplan 10 años Para el sacrificio Por ahora Estos resultados Han traído paz Y se siguen a nuestros miembros Que solo tienen que esperar 10 años Un poquito más Let's go Hospital Wildberger Dos partes de nacimiento Parece 7 de septiembre En 1976 Los ejemplares Se están desarrollando Correctamente Ejemplares No son ni personas Para ellos Además chicas Están sanas Y llenas de energía Ahora tienen 5 años Si todo sigue así Nos proporcionarán Sangre de alta calidad Ok O sea Ejemplares Let's go Podríamos subir también Una especie de cárceles Y por eso lo de abrir la bóveda Porque la había encerrado Desde dentro Tengo que ir por arriba también Bunker 3B Tengo que ir por arriba también todavía POR CAR POR CAR orts POR CAR